El Espíritu Santo Por ellas, no más por ellas, nos internamos en las cantinas Bebemos para olvidarlas, pero al contrario, más las recordamos Pasamos unos momentos, noche tras noche, día tras día Y sin poder evitarlo, solemos llorarlas desconsolados Por ellas, no más por ellas, es que nuestras almas sufriendo están Con el corazón partido, que poco a poco muriendo va Por ellas, no más por ellas, nos refugiamos en el licor Ya nada tiene sentido, si para siempre nos niegan su amor Música Vivimos decepcionados, que de la vida siempre renegamos Música Hay veces, que nos sentimos, en lo profundo, llenos de ira Llegamos a enloquecernos, completamente desilusionados Por ellas, no más por ellas, es que nuestras almas sufriendo están Con el corazón partido, que poco a poco muriendo va Por ellas, no más por ellas, nos refugiamos en el licor Ya nada tiene sentido, si para siempre nos niegan su amor Música 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 Música